Y con sentimiento, para ti mi amor, es desolidar Extraño tus ojos, tu linda mirada, de aquellas palabras que hablan de amor Por eso te quise, porque eras muy bueno, pero hoy tan solo, el recuerdo quedo Siempre te recuerdo, cada noche me llega, porque en cada estrella se habla de ti Lo triste se ve, el día sin sol, la noche sin luna, y el ser sin amor Pero el sol regresa, a alumbrar tu día, la luna su noche, y tu donde estas ¿Quién besa tu boca? ¿Cómo la desee? ¿Quién mira tus ojos? ¿Cómo los miré? ¿Quién te ama de amor? ¿Cómo yo te hablé? ¿En dónde te encuentras? ¿Quién quieras saber? Que triste se ve, el día sin sol, la noche sin luna, y el ser sin amor Pero el sol regresa, pero el sol regresa, a alumbrar tu día, la luna su noche, y tu donde estas ¿Quién miras? ¿Quién miras? ¿Quién miras tus ojos? ¿Cómo los miré? ¿Quién,... ¿Quién me hablas okej? ¿Quién miras tus ojos? ¿Cómo yo te hablé? ¿Dónde te encuentras? ¿Explena saber?! Música Quien besa tu boca Como la besé Quien mira tus ojos Como los miré Quien te habla de amor Como yo te hablé En donde te encuentras Quieras saber Sampu Música 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 Música